Muy buenas noches, buenas noches, equipo team día a día, vamos a decirnos otra cosa, porque no podemos ser el equipo Panamá, ya el equipo Panamá es uno, es el de las seis de la tarde, el que a veces sale en las conferencias de prensa, así que nosotros vamos a ser el equipo día a día, vamos a decirnos así. Bienvenidos sean todos al día a día live de hoy, con mucho ánimo, un jueves entre buenas noticias, relajamiento de algunas medidas, otras malas noticias como siempre, sé que la gente anda con los ánimos por el piso, pero bueno, vamos a tratar de hablar un poquito de diferentes cosas, vamos a tratar de hablar de temas nacionales, también de muchas farándulas, cositas que están pasando por allí. Tienes el micrófono abierto, Luis, se oye una bulla. Se oye una bulla en tu lado, Luis. Sí, se quedó como pausado, pero bueno, ya Luis está entrando, vamos a ver entonces cuando él pueda hablar con nosotros, pero lo que les comentaba, bueno, y ustedes escucharon las noticias, me imagino que vienen de escuchar las noticias, se han relajado ciertas medidas a pesar de que la cantidad y el RT va bajando, que la cantidad de contagios siguen en aumento, 21 fallecidos, pero hoy dentro de todo, durante el día hemos tenido como diferentes noticias, una de ellas, el relajamiento de las medidas implementadas. implementadas. Luis, ¿tú tienes el televisor abierto, no? No. Siento un feedback. No sé, Hugo, me avisas. Pero, ok, sí, este, el relajamiento de las medidas, ya la gente que va a salir de Panamá o entrar a Panamá por el aeropuerto, no va a tener que pedirle permiso al Minsa, sí se van a establecer que se sigan las medidas, pero por lo menos algo es algo, ¿no? ¿Cómo estás, Trujillo, ya? Oye, ¿qué pasó? ¿Cómo están? Bien, y tú, me encanta tu camisa. ¿Cómo están? Espero que estén bien aquí. Bienvenidos a Diaría Live por Nets y por Instagram de Diaría. Espero que estén bien, como siempre lo digo, dentro de todo, que estén bien, con mucha mente positiva y haciendo buenas acciones. Déjense, es malo. Esta pandemia nos ha enseñado para que seamos algo bueno. No puedo decir que bueno, porque nosotros los humanos somos malos. En nuestro ADN corre la maldad, la envía, la intriga. Esos somos nosotros. Es muy raro encontrar una persona buena. Pero bueno, hay que intentarlo ser. Y bienvenido. Yo intento ser una buena persona. Yo intento. ¿Qué, qué? Yo siempre intento ser una buena persona. Siempre trato de ella. Pero a veces la misma vida y a veces la misma circunstancia te hace ser malo. O a veces tú estás bien, te quieres portar bien, pero el entorno te hace pecar. Esto es así. A veces uno dice que uno te cae, Dios mío, que no sé qué. Y cuando te dañaste el día o te dañaste el momento y ya comienzas a gritar, comienzas a decir un poco de cosas que realmente no querías. Es así, es que estamos contaminados. Nosotros estamos contaminados. Nosotros somos malos. Los humanos somos malos. No todos. La gran mayoría, vamos a ponerlo. Sí, vamos a poner que la gran mayoría. Yo no conozco gente buena. ¿Tú no conoces gente buena? Que tú te caes, ella es bien buena. O sea, yo no conozco gente así casi. Es nula. Es uno, dos, tres. Es que ¿qué para ti es ser bueno? Bueno, una persona también de tu estándar de la palabra bueno o bondad. ¿Cuál es? Bondad. O sea, una persona que no se mete con nadie. Una persona que cuando te habla, te habla bien y tú ves sus actuaciones. Que tú no ves que está molestando a otro, a un segundo. Que todo lo ve la parte positiva. Hay un problema y trata de, tú me entiendes, una persona buena. Pero yo casi no conozco. Una persona como Karel. Karel es una persona buena. No, Karel no es buena. ¿Cómo que no? Karel es buena gente. No, una cosa. Karel es un alma de Dios, oye. Una cosa. Pero Karel a veces se poncha. Bueno, sí. Bueno, no sé. Es que estoy diciendo que obviamente hay que ver el nivel que tú estás hablando. ¿Qué tipo de bondad es la que tú hablas de una persona? Pero bueno, hablábamos también del tema de unas cosas que tienen que tener pendientes. O que el relajamiento de las medidas para la entrada a Panamá o salida de Panamá de los viajeros no tiene nada que ver con que se implementen, que todo el mundo no puede viajar. No. Van a seguir las medidas. Van a tener que guardar cuarentena cuando llegan a Panamá y todo lo demás. Lo único es que la Cancillería anunció que ya no van a tener que hacer el trámite con Minsa, sino que ya es directamente con los vuelos. Las medidas de prevención que están tomando cada aerolínea. El aeropuerto internacional de Tucumán y obviamente al llegar a Panamá tienen que guardar su cuarentena. Eso es. ¿Se escucha algo? No sé qué es. ¿Tú lo escuchas también? Es acá los niños que están aquí, los vecinos que están jugando afuera de la casa. Y se escuchan. Ok, ok, está bien. No, está bien. Yo pensé que se estaba metiendo alguna señal. Pero bueno, otra cosa buena se habló de también la posible reapertura de algunas actividades económicas. ¿Cómo estás, Selene? Hola, buenas noches, grupo. ¿Cómo están todos? Ya nos bauticé como el equipo día a día. Para no decir que buenas noches, equipo Panamá. Y robarnos la frase de la doctora equipo Panamá. Nosotros somos equipo día a día, el team día a día. Y además, ese consejo de grupo me acordó un meme viejísimo por ahí que le daban el palo. La mamá le daba las rebajas a la chiquilla. Pero bueno, espero que todos estén bien, que estén con salud, que estén lo mejor posible dentro de lo que cabe. Y bueno, gracias aquí por acompañarnos y por todos sus mensajitos que nos mandan a cada uno individual, a nuestros DM. Muchísimas gracias por eso también. Oye, a mí nadie me manda nada, ¿ah? ¿Cómo que no? El CM siempre está mandando mensajes para ti, Luis. Te estás haciendo el duro. Siempre hay mensajes que amo a Luis. ¡Oh, no! Tú me mandaste algo como dos meses. Un tocayo tuyo escribió y dijo, bueno, fue ayer, que escribió y mandó saludos y dijo que, bueno, tocayo tuyo y que estaba de acuerdo contigo y todo lo demás. Igual las doñas te aman. Todas nuestras televidentes de Next, así te adoran y te aman. ¿Qué hablas tú, Bolín? Oye, voy a saludar a la gente. Ya está por aquí, ya aparecieron. Vamos un rapidito por aquí. Vamos a esto rapidito. Oye, antes de que empieces a saludar, aguanta. Antes de que empieces a saludar, llegó Valerín Stone. ¿Cómo estás, Valerín? Sí, viendo la nueva actualización de Zoom, bebé, porque ahora sí lo veo a los cuatro, así, noto que se está pasando y la cosa. Ah. Se ve bien grande. ¿Tu teléfono se actualizó? Porque yo lo sigo viendo igual que siempre. Sí, sí. Yo entré y yo dije, wow, ¿esto qué es? Y miré para ver si la pantalla es la foto. Es un teléfono, vale. Estamos igual que tú. Ay, bebé. Tienen que ir a su Play Store, actualiza su Zoom, bebé. Ay, mira, porque yo lo veo igual que todos los días. Ahora le voy a hacer un capture y se lo voy a mandar para que vea cómo se ve. Se ve bien. Ahora lo manda para ver cómo tú lo ves, porque yo lo veo igual. Luis, saluda, Valerín. Lunes, ¿cómo estás, Lunes? Yvette Yadira Torres, ¿cómo estás? Yvette, ahora Yadira nos saluda a nosotros. Saluda a Torniquete. Mandy Fernández, mmm. Mandy Fernández, saludo. Torniquete no está casado, pues déjate metiéndole en problemas. No estoy metiendo en problemas. Estoy diciendo lo que estoy viendo. ¿Dónde está la intriga? Oye, tú no se metes a la mujer de Torniquete aquí. ¡Sácata! Le mete el tornillazo. Son saludos específicos. Oye, saludo a Nix. Saludo a Joaquín 349. Norma Flash, ¿cómo estás, amiga? Y Ruzopey, ¿cómo está? Por aquí apareció Junior Call, Sandro Panamá, Sandrito 090, Tarkan, el hermano de Sandra, y Belladira Torres, Cherezal, ¿cómo estás, Cherezal? AJ 556498. Saludos, Acuario también, Soleapú. A la gente con esa entrada libre, no entiendo. Nix, está hablando de los que estamos hablando de las entradas que hay en el aeropuerto. Se ven claritos, se ven bonitos. Quiero que te vean. Richard Cruz. Es tu teléfono, Baderi. Es bonito. Ay, estoy feliz. Joel Rueda Gómez. Sandrito, por acá, por acá más está. Cherezal. Dice que me voy a arrebatar con los peladitos. Déjate inventando. Yo no me voy a arrebatar con nadie. Ya saliste porque se callaron. Ya los echaste. Vaya mazucasta. Los echaste. Los echaste porque los pelitos se callaron. Sandrito. Nadie tiene que estar jugando en la calle a esta hora. Hay mucho menos niños. Estamos en toque de edad y los niños no tienen nada que hacer fuera de la casa a esta hora, por Dios. Ahora mismo están los papás y los pelitos viendo que estás hablando de ellos. No estoy hablando de nadie. No me estemos metiendo en problemas. Oye, bloquea, Trudio, ¿por qué me vas a bloquear? Fresco tú, Junior Call. Quédate tranquilo. Agarra tu pausa. Tómate un vaso de agua. Y mira hacia otra dirección todos los días contra mí. ¿Qué es lo que te pasa? Ahora yo te pido temor. Kevin Casio. ¿Qué pasó, Kevin? ¿Qué pasó, Kevin? Vivili. Almendra y Dalia. Torniquete desapareció, Luis. Torniquete se desapareció. No he vuelto a hablar. Ahí está. Deja que la salud me quiera. A mis chicas de los Dia Dia Lovers. A Michelle, a Tainis, a Jess. Un abrazo. A Janet Troya, a Erika, a Zulema, a India, a Jotestou, a Jenny P, a Naya. ¿Quién se me olvida? A Alicia hasta Alemania. Y a todas, un gran abrazo. Y gracias por estar con nosotros siempre, todos los días acompañándonos. Ay, oye, me he reído mucho de Torniquete, que está ahí, que le está dando algo, porque Luis no también tiene un problema. ¿Está hablando? Sí, está ahí, que deja que me saluden, que deja el problema, que me va a meter en problemas. Oye, otra cosa también que se dijo en la conferencia de prensa, antes de que entremos en parándula, se habló de las actividades económicas. No dijeron específicamente que ya iban a abrir ni nada de eso, pero sí están en evaluación. Esa es una buena noticia. La cantidad cifra de contagios dice que está disminuyendo. Hoy vimos mil y pico de casos. Hicieron tres mil y algo de pruebas. Y hasta cierto punto, como que según ellos, como que la cosa está mejorando un poquito. También, ¿qué otra cosa se habló? Sí, yo también. Igual, ellos dicen que mejora, pero yo no veo. Igual. Igual. No, dilo como lo dijiste. Igual. Igual. Dale, Hugo, si das un TVT hoy. Sí, sí. Hugo, si estás tratando de tirar un TVT que Luis le tiene, determinantemente tirarlo. Oye, otra cosa también, hablaron de la ciudad de salud, que ya no va a ser la ciudad hospitalaria, sino la ciudad de salud, de abrirlo por diferentes sectores dentro o áreas dentro de la misma ciudad. Eso es algo bueno. Aunque están hablando de que la cosa está como mejorando, están abriendo más lugares donde meter más enfermos, ¿no? Eso también es como un poco, no sé, contradictorio. Pero bueno, ¿qué otra cosa se dijo en la conferencia de prensa? Creo que ese es un resumen de lo que se habló. 21 fallecidos el día de hoy, la cantidad no baja. Eso sí se mantiene de 20 para arriba. Ayer fueron 31, hoy fueron 21. Así que, bueno, lamentable lo que está pasando. Bueno, y a propósito del COVID, vamos a hablar del tema que nos quedamos ayer. Ayer fue prácticamente un especial, ¿vale? Y tú no estabas, pero más de toda la información de qué era el rollo. Espérate, pero antes que pasemos a eso, tú sabes que adelante leyendo por allí, y bueno, ya yo creo que ya la nota está arriba, o no se la están subiendo, de la doctora Lourdes Moreno, la doctora de equipo Panamá, que ayer yo me quedé esperando que estuviera en la conferencia de prensa como todos los días. Y hoy también, pero resulta que está hospitalizada, hospitalizada, porque sufrió una recaída de salud desde el 31 de julio, a pesar de que el resultado dio negativo para COVID, los colegas de Santo Tomás, donde también se atendió en esta ocasión, decidieron tratarla como paciente de COVID, dado que presentaba una sintomatología del virus, así como un virus merilado en el pulmón izquierdo. Ella se mantiene estable, pero, bueno, está bajo bilancia médica, que es lo más recomendable en este momento. Mira, Mari, y te acuerdas que el día que ella estuvo, porque nada más fue una vez que ella leyó allí, que dio la bienvenida, no sé qué, y todo lo demás, yo te dije que ella se sentía muy agitada, o sea, se veía muy agitada. Pueden ser complicaciones que quedaron, porque ahora las personas que nos mejoramos del COVID sí quedamos como con ciertas cositas, como secuelas. Hay personas que quedan con casi nada, que el olfato, que el gusto, el cansancio, pero hay otras que les puede pasar como ella. ¿Ya está con secuela? Claro que sí, yo todavía no tengo olfato ni gusto, y a veces todavía, y quiero que sepas que también he quedado como con un cansancio, yo soy una persona extremadamente activa, ustedes lo saben, o sea, yo le doy la vuelta al reloj, pero yo ahora he quedado como un poco cansada, no sé si es eso, si es el estrés, si es qué, pero yo me siento así, dice que según he leído, el proceso de la recuperación 100%, puede tardar hasta 5 o 6 meses, imagínate que esto lleva muchos meses, y hay personas que todavía tienen secuelas, entonces, hay gente que tiene 4 o 5 meses sin olfato y sin gusto, gracias a Dios, a mí me regresó, y siento los sabores dulces y salados, pero si es que, digo, en comparación con lo que quedan otras personas, o con lo que le está pasando a la doctora Lourdes, lo mío es mínimo, el que uno quede con cansancio, que por lo menos uno está en casa, y uno puede echar su sueñito ahí, o olfato y gusto es otra cosa, pero ya lo que a él le está pasando, y si los médicos la decidieron dejarla, es porque realmente presenta un problema serio, de complicación, entonces, qué lástima, pero bueno, está en el Santo Tomás, ¿no? Sí, y aunque dicen que ya está, o sea, que está estable, porque no está en peligro. Bueno, muy, muy interesante eso, ¿qué íbamos a hacer antes que dijeras eso? Kéndale, vamos a hablar de lo de Kéndale, Kéndale, ¿qué ves? Valdi, también otra cosa, quedaba así como que se me va el avión, oye, lo has notado, oye, otra cosita también, en el tema este de Kéndale, ahí se nos quedaron varias cositas, pero, esta Elena Llorash, hizo un video, nosotros hemos visto videos, hemos visto cosas muy bonitas, décimas muy bonitas, que le han hecho, este, trovadores en Panamá, pero el video de Elena Llorash, fue uno de los más lindos que he visto, además del de la esposa, señor Hugo, dele play a este video, por favor, en honor a un gran compañero, Kendall Rollo, el famoso Susa Lavao, Susa Lavao, que es una exclamación, abreviada, de Jesús Lavao, en adoración y veneración, al Santísimo Sacramento del altar, una frase muy común, utilizar entre los campesinos panameños, Susa Lavao, ya quedé contento con la, y es que así era Kendall, auténtico, auténtico desde el primer momento que lo conocimos, tuve la oportunidad, de realizarle la audición, que gracias a su talento y carisma, le permitió, su entrada a la televisión panameña, y recuerdo, que al llamarse Kendall, la directora de producción de aquel entonces, en Televisora Nacional, Ana Lucía Herrera, decía que no le sonaba muy panameño, que por qué mejor no le llamábamos Enrique, porque su nombre era Kendall Enrique, y él decía, no, por favor Elena, que no me cambien el nombre, todos mis amigos y familiares me conocen como Kendall, pero no, se quedó con Kendall, y fue ese Kendall auténtico, vivaz, dicharachero, el que conquistó, miles y miles de panameños, y en poco tiempo, se llevó a convertir en uno de los grandes presentadores, de la televisión panameña, Kendall, el más bellaco, el más bellaco, porque realizaba precisamente, aquel segmento, donde se exaltaba, la faena dura, el sacrificio que hace el panameño día a día, en el interior del país, Kendall fue el más bellaco, y de ahí, de ese segmento, entonces, se le apoda también a Kendall, el más bellaco, el grito característico al final, siempre, pero siempre lo mantuvo, y es el grito de cierre, entre, entre los gritos de campesinos panameños, termina con el, ¡ay! ¡Chachitos bellacos compas, para que se mantenga la tradición! ¡Ay! Ese es el aire, Kendall. Tendría tantas cosas, tantas anécdotas que contar, tantas experiencias, vividas juntas, durante tantos años, recorriendo, el país, precisamente, para la promoción, y divulgación, de nuestro folclore. Kendall, se vistió, de la mayoría, de la danza, del Corpus Christi, en la Villa de los Santos, llegó a ser, la diabla, por muchísimo tiempo, protagonista, de esta actividad, la primera diabla, que se montó, en una bicicleta, y Aristides Burgos, el presidente, de la Asociación Rescate de Danza, Miguel Eguiza, me decía, Elena, te voy a matar, la diabla no va en bicicleta, pero es que, ¿será Kendall el rollo? Auténtico, no lo podíamos parar, no lo podíamos controlar, y eso era lo que, tanto le gustaba el público, te nos adelantas, amigo, te los adelantas, muy pronto, demasiado pronto, y quiero recordarte, con aquella frase, que hicimos para ti, cuando por primera vez, te vestiste de la danza, del Torito, en la Villa de los Santos, y que salomaste, esa madrugada, con tanto, pero tanto, muy cariño, yo me llamo, Kendall el rollo, y de O'Hu, soy un minuto, y he venido, hasta la villa, a danzar, sus alabados, muy lindo, un video, súper hermoso, un video, cuando tú conoces, a la persona, y tú puedes hablar, todas esas cosas, que dijo Elena, o sea, tú ves realmente, la diferencia, de lo que pueden hacer, muchos otros, que pueden desear, y pueden decir, que bueno, que Kendall era muy bueno, que era, pero ella, las cosas específicas, que realmente conocía, esa frase, tan bonita, casualmente, para mañana, llevamos una nota, en portada, de Kendall, muchas personas, nos han estado preguntando, lo de las honras púnebres, y todo eso, para mañana, tenemos una nota, Valery, sí, recuerda que ya no, se puede hacer, un sepelio, como todo el mundo, quiere hacerle, darle el último adiós, a sus familiares, ahora, incineran el cuerpo, por temas de, de evitar contagios, y propagación de, de COVID, y todos los lineamientos, que recomienda, el Ministerio de Salud, bueno, y, no voy a decir toda la nota, pero sí voy a adelantar, que, va a tener, doce pelios, doce pelios, o dos ceremonias, son misas, sí, son misas, pero, pero como van a estar, van a estar personas, y es, es una persona reducida, o sea, que no va a haber, un montón de gente, como todo el mundo, tú sabes que Kendall era muy querido, y no es lo mismo, a que una persona, normal, se le muera un familiar, a que un famoso, me explico, a que se muera un famoso, entonces, aquí, creo que, todo el mundo, en este caso, quisiera darle el último adiós, a, a, a Kendall, a esa persona, eh, que siempre, eh, o admiraban también, o que era su gran amigo, ¿no? En este caso, la gente en el ámbito de música típica, pero todo el mundo no va a poder ir, así que, solo veinte personas. Oye, pero hablando, voy a desviar un poquitito, pero tiene que ver con Elena Lloras, los tipi, tipi, tipi tips, que, son buenísimos, y no es por el, no es por el, no es por el, comenzó, con ese proyecto, y hace bastantito tiempo, hace, hace como un año, tal vez un año y medio, de Instagram, yo siempre lo sigo, ha sacado, temas, buenísimos, que de verdad es así, de donde salió la palabra, con Colón, es el que más recuerdo, Chicheme, Chicheme, yo había estado, muy, muy sólida, y de verdad, que te, que te enseña, buco, de verdad, yo recuerdo, ahora casual, casualmente, con lo que acabas de decir, acabo de recordar la nota que hizo, yo creo que fue este Lene, de Cheldry Sáez, que decía, que no cualquiera puede ser influencer, las personas que pueden ser influencias, las que tienen contenido real, y tú te has dado cuenta, que hay personas, que han salido a la televisión, pero que se han mantenido vigentes, en redes sociales, ¿por qué? Porque tienen lo que tiene Elena Llorash, Elena Llorash, tiene mucha sabiduría, ella sabe hacer su trabajo, es una persona, es una eminencia del folclore en Panamá, conoce de todo, entonces ese tipo de personas, son las que realmente, se mantienen vigente el folclore, las tradiciones de Panamá, y a las que tú siempre vas a verlas, como un referente del folclore, entonces, son personas muy respetadas, muy respetadas en Panamá, y es cierto lo que dice por aquí, una persona que creo que leí, este, por encimita, de por qué se espera, por qué, por qué se ha sentido tanto dolor, por el tema de Kendall Rollo, por qué la gente se ha buscado, por qué las redes sociales, por qué tantos homenajes, por qué ahora es que dicen, que eres lo máximo, por qué la gente no veía de aquí para allá, si él era tan bueno, como la gente está diciendo, y es cierto, lamentablemente el ser humano, y lo que hablábamos Luis y yo, al inicio de la transmisión del programa, realmente, vemos las cosas de las personas, pero cuando ya no están, más o menos lo que decía Margarita, entonces, valoramos, cuando ya no está, nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde, pero así es la naturaleza, así es la naturaleza de los humanos, imagínate que mañana todos, vamos a hacerle un homenaje a Chanida, vamos a hacerle un homenaje a Chanida, que me lo hagan en vida, X personas, la gente no está en eso, a menos que logres algo en el momento, la gente siempre lo va a recordar, cuando ya te pierde, es ilógico, es de repente mucha gente lo critica, pero no estamos acostumbrados, que en vida se hace, pero no como la gente quiere que se haga, imagínate que se pusiera la gente, así es la vida, y la vida hay cosas que tú no entiendes, pero mira que ponerse a pensar en eso, me parece un poco absurdo, porque el programa de él, quizás no era el más visto, no tiene nada que ver con el trabajo que Kendall hacía, o la influencia que él tenía, recuerden que también los programas de folclore, todos, todos han perdido audiencia, porque lamentablemente la gente, ya no consume demasiado, ese tipo de programa, o sea yo siento que, y yo creo que por eso es que he hecho en Panamá, cuando él tuvo Oscar Povea, cuando tuvo que en la limita cierta, fue como en su época dorada, porque en ese tiempo, yo creo que la televisión panameña, ofrecía mucho más contenido, y mejor que en los tiempos de ahora, y quizás las personas, no más apoyan ese tipo de programas, pero ahora los pelados, a esta hora de la noche, que siempre han mantenido los sábados, están por otra cosa, no por ver un programa folclórico, entonces yo creo que también por ahí va el asunto, y no es tanto por la capacidad de trabajo, de una persona u otra, no sé, me parece como... No, es que también, puedo ahí comentar, que ahora hay muchas más opciones, de que la gente, lastimosamente, no le gusta consumirlo, no se consume lo nacional, se consume lo tocable, ajá, y la gente prefiere ver su Netflix, o cualquier tipo de estos sistemas, que ven otro tipo de programación, que lo ven cuando quieran, o sea, porque la televisión, lógicamente, es cuando, te da en el momento, pero no, cuando tú quieres otra cosa, tú buscas, también por eso ha influido bastante, ¿no? Las redes también han influido bastante, por eso yo siento que los presentadores de antes, eran más aceptados por la misma, la misma población, porque no tenían otras ventanas, llegaban más, llegaban mucho más, y la gente ya mayor, que no usa estas redes sociales, son los que más se conectan con esta gente de ahora, los mayores, es mi perspectiva, no sé, porque los jóvenes son más de internet, más de redes sociales, y ahí hay gente tan populares, que yo no sé ni que existen, y son súper populares en la juventud, hablan de una tanda de gente de chiquillo, que yo dije, ¿de dónde salió? Pero, ¿qué pasa? Son populares en Instagram, y para ellos, son sus dioses. Sí, claro, claro, que también la televisión ha cambiado muchísimo, y no es lo mismo los presentadores de antes, bueno, todos nosotros cuando estábamos chicos, nos teníamos que sentar y ver una sola televisión, porque en casa nada más había un televisor, y era familiar, y lo que tú veías en televisión tenía que ser apto para todo el mundo, entonces uno veía mucho más, por eso se respetaban mucho más los Viernes Santos, que estaban, toda la programación era solamente de cosas de Dios, de Jesucristo y todo lo demás, que la radio, que te daban la transmisión del Viacrucis y todo lo demás, y ahora no, prácticamente un Viernes Santo, es un Viernes normal como cualquier otro, porque tú enciendes el televisor, y está la televisión por cable, la televisión paga, dando todo tipo de películas, hasta de miedo, de amor, de sexo, de todo, entonces sí, la televisión ha cambiado muchísimo, pero bueno, siempre quedan programas que siguen rescatando, y apelando, y apostando por las tradiciones, como he hecho en Panamá, de aquí para allá, a lo panameño, en el caso de de aquí para allá, Valerie, la esposa de Kendall, es una de las presentadoras, ¿qué va a pasar con ese programa? Sí, no sé, yo la pregunté, pero tú sabes, ella está en este momento, que está mal, está muy mal, y bueno, me ha podido contestar, dentro de lo que yo le he preguntado, poco a poco, pero si eso, sí sería bueno, saber si ella va a continuar, con ese legado de Kendall, porque esto es un hijo de Kendall, y creo que también tenía, recuerdas el puente para allá, una cosa así también, no sé si era un segmento, o un programa dentro de otro programa, o sea, no recuerdo, pero todas esas cosas, sí sería bueno saber, en dónde, quién va a quedar con eso. Voy a ir cambiando de tema, dime. La gente ve tantas redes, que ya la gente ni las noticias quiere ver, se conforma con buscar aquí, cualquier página que inventa, como Cheresal, que prefiere ver redes, y no ver una noticia, donde el periodista te va a buscar, todas las partes, no, Cheresal prefiere, ver, cualquier paginita, que inventa cualquier cosa, o que lo saca de cualquier lado, sin averiguar, no mamá, busque los canales oficiales, saludo a mi primo por allá, Yuri, ya sigue Chanida, quería hacer eso. Pobre Cheresal también, Dios mío. Oye, si la tiene con todos ellos, oye, otra cosita, anoche nosotros subimos un video, de las estafas telefónicas, casualmente hoy, Chimo el Trufio, también por poco, ahí Simo, la Simo, Simo tiene una paciencia, no te perdí un minuto, o por lo menos le disto hasta la plaza, al marzo. Exacto, exacto. Porque yo los fui mandando por un tubo de una vez, pero, pero, el Simón ahí grabó y todo lo demás, pero, miren el descaro, porque hay que tener descaro de esta gente, y, y es, es verdad, aquí siguen cambiando, poniendo y quitando directores de la policía, quitando y poniendo, y cambiando, y haciendo operativos en las cárceles de Panamá, y estas personas siguen haciendo lo mismo una y otra vez, ya, ya abren páginas de internet, ya se inventan casos de, de, de ayuda, que, que lo, lo único que hacen es que, personas como Casis, y personas que realmente están recogiendo, este, ayuda para las personas, y que realmente llegue, ya la gente no cree, ¿por qué? Porque están estos, eh, haciendo este tipo de cosas. Señor Hugo, dele play a ese video, por favor. que se pueda hacer un cancelamiento mínimo, eh, de 96 balboas, con 30 centavos, ¿ok? Como declaración de renta, al gobierno nacional, al pico de Panamá, la licenciatura activa trabajando, para recuperar la camioneta, tu nombre, mi amor, y se te pueda coordinar, con todo un cuerpo técnico, Rosa, ¿ok? ¿Sí? Entonces, eso sí lo tiene contigo, mi amor. Rosa. ¿Cómo? ¿Cuánto, cuánto tiene, mi amor? Tiene que colaborarme, porque estos son trámites legales, son trámites guurnamentales, mi amor, ¿ok? Vas a cambiar tu manera de vivir, Rosa, ¿ok? ¿Ok? Entonces, ¿cuánto crees que puedan mantener, mi amor? Vamos a hacer el esfuerzo, Rosa, porque, de centavos, de río, para que solamente puedas hacer, un cancelamiento mínimo, eh, como ustedes vieron, es como si fuera, una gracia, o sea, lo que ellos están haciendo, es una gracia, de tal manera, que ellos grabaron, uno grababa, discreactivo, no sé qué, el otro por ahí caminando, el otro gritando, obscenidades, por el otro lado, o sea, es un descaro, total, total, este país, es una burla, es un circo, ¿cómo es posible que privados de libertad, tengan acceso todavía, a celular? ¿Cómo es posible? Mira, y en este tiempo, el que cae en ese tipo, de estafas, es tonto, yo recuerdo hace como, no, Valerie, son adultos mayores, son adultos mayores, si te van a regalar algo, es ilógico, es lógico, perdón, si te van a regalar algo, ¿por qué tú tienes que pagar? Ahí es donde tú te das cuenta, de muchas cosas, y tú como, como persona, en tu casa, que tienes un adulto mayor, persona responsable, tú sabes que ellos a veces, como tú dices, se les va el avión, tienes que explicarle, para que no le hagan ese tipo de cosas, pero de verdad que, en este tiempo, el que cae, es tonto, y a veces, como dicen, te agarran en los cinco minutos, también, pero, pero bueno, mira lo que nos pasó, mira lo que nos pasó a nosotros, hace como cuatro, tres años, ahí en el, en el trabajo, con una compañera, con una colega, que decían que tenían a la hermana, que no sé qué, y ella desesperada, y fueron hasta la casa, y resulta que, no sé cuántas tarjetas, le habían mandado, porque si yo me gano algo, yo tengo que estar mandando tarjeta, a mi mamá la llamaron, que tenían a la hija, allá, y que estaban pidiendo, no sé cuánto, y que mi mamá saliera, no sé qué, hace años, mi mamá dice, ah sí, ah dale, yo voy para allá, pero ya mi mamá, te acochean eso, porque mi mamá viene de la PTJ, está allá mi mamá, sabe investigación, y toda la cosa, pero yo estaba al lado, entonces, y es increíble, porque hay gente, que te llama, y conoce el nombre, conocen los nombres, saben los nombres, sí, y puede pasar, a veces tú puedes ser muy vivo, pero estás en tu momento, de pendejada, pues por decirlo, algo, y por decir algo, y te agarran, y te agarran, y te lo dan a olé, y todo, y quedas embarrado, quedas embarrado, quedas tranzado, encapado, como lo quieres ver, gracias a Dios, a mí cuando me llaman, de cualquier tipo de lugar, yo estoy a la defensiva, así me llame, la agencia de cable, yo estoy a la defensiva, porque para mí, siempre es mala noticia, pero como te digo, yo no sé cómo la gente, y lo digo, lo dije en tantito, puede ser, que te agarren el momento, de la, de la, de la, de la, y ahí está, pues, pero hay mucha gente viva, que también no se deja, y como un compañero de nosotros hoy, que se fue hasta lo último, hasta lo último, y ya el hombre no se da ni qué decirle, porque sabía, y son llamadas largas, y para dar, para decirte, etcétera, etcétera, y en cuanto a... Pero mantenía labia, era una labia, la cárcel, y los celulares, ya esto es un mal, que yo no sé quién lo va a, lo va a terminar, porque dicen que no debe haber, y sin embargo, ellos están llenos de celulares, llaman a todo el mundo, para pedir la clásica tarjeta, porque yo creo que aquí en Panamá, la gran mayoría, ha recibido una llamada, de un preso, diciendo que le mande una tarjeta, porque eso es, como que eso es, el pan de cada día, de todos ellos. Bueno, gracias a Dios, no te lo han dado a oler, así que, qué bueno que nosotros no caigamos en eso, pero si ellos insisten, ya para cerrar el tema, si ellos insisten en seguir, con este patrón, y con esta técnica, significa que, siguen agarrando a personas, porque si eso no les funcionara, lo dejarán de hacer, si lo siguen haciendo, es porque sigue cayendo gente, así que, eso es para análisis, ustedes hablen con sus abuelitos, hablen con los adultos mayores, con los vecinos, con las personas que no son tan asiduas, de redes sociales, de televisión, y expliquen lo que está pasando. Oye, tengo algo muy importante que decirle, señor Hugo. Vamos, vamos, usted y yo dice, necesitas hacer compras online, pero quieres hacerlo fácil, rápido y seguro, ingresa a www.pocoton.com.pan, el marketplace más completo de Panamá, donde encuentras todos los productos que necesitas, puedes realizar tus pagos con Visa, Mastercard, ACH y hasta lo puedes hacer en efectivo, comprar en Pocoton es fácil, rápido y seguro, así que ya saben, ahí está, www.pocoton.com.pan, ahí ustedes pueden acceder, está 24 7, les contestan rapidito, y pueden hacer sus compras de la manera más fácil posible, así que ya saben. Bueno, lo que comentábamos entonces, el tema este de la cárcel y todo lo demás, hay que tener mucho cuidado. No todos, pero la gran mayoría sale peor, sale peor, porque hay una rehabilitación, ahí tú entras, no hay resocialización, ni rehabilitación, ni nada de lo que termina en acción, hay los casos, hay los que hay desperdicios, porque no podemos meterlo todo en un solo saco, pero la gran mayoría, chus, o qué va, claro que sí, ahí está, a propósito de esto que estábamos hablando de la cárcel y todo lo demás, ahí tú te das cuenta, Yemil, Yemil está preso, y Yemil sube cosas a su cuenta, de que es su manager, sí, el manager va a subir, que la otra se hizo un tatuaje en el hombro, obviamente son ese tipo de cosas que la gente sigue viendo, tú sabes qué está pasando, pero no hacemos nada, o sea, las autoridades no hacen nada, las autoridades saben lo que está pasando allá adentro, saben que estos hombres tienen acceso a tecnología, y no hacen nada, qué es lo que está pasando en Panamá, el que está preso, tiene que estar preso, y no puede tener ningún tipo de comunicación, salvo la que tenga por semana cuando le toque, pero tener celular, y sobre todo para delinquir, oye, por amor a Dios, ahí está también el chico este que le decían el tocanalga, todo el tiempo con su celular, subiendo toda clase de impertinencia, el todavía está preso, subiendo impertinencias que da miedo, entonces, o sea, cuál es la burla, entonces todo el mundo sabe esto y nadie hace nada, pero bueno, vamos a cambiar el tema, porque de verdad es que hablar de ese tipo de cosas, y que no se haga nada, de verdad que llega un punto en el que uno dice, que ven acá, ya, vamos a olvidar el tema, y está mal olvidar el tema, ¿ah? vale, pues tira tu TBT, Hugo nos va a tirar un TBT ahí, que él tiene tres semanas tratando de tirarlo, tíralo para ver, ¿qué TBT? ay, no sé, vamos a ver, de preocupación de ella, no está preocupada ni por el coronavirus, ella está preocupada porque nosotros nada más tenemos 147 aquí viéndonos en Instagram, mamá, 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 así sea una persona que le llegue el mensaje que nosotros estamos dando, nosotros ya ganamos con eso, porque esa persona es la que vale, esa, pero usó otro dedo, ajá, cuando digas uno, uno usó el del que usó, una persona, no, no, no lo hice ni me la que ni me di cuenta, Hugo, tú lo dices, no lo hice a propósito, oye, saludo a una persona que lo ve, sí, una persona para nosotros es mucho, ay, oye, tenía puestos los mismos aretes y todo, Luis, ay, Luis, mira que se me torna el lujo en maquillaje, Hugo, te luciste, te luciste, tu voz buenísimo, no me acuerdo, no entendí la razón del TVT de Hugo, dale, suspira, un poco, de poner algo de mí, yo no sé qué es lo que le pasa a Hugo conmigo, algo hay ahí, ¿qué está pasando Hugo? No sé qué es lo que toca cara. Ay, Dios mío, oye, otra cosita, otra cosita de la que quería hablarles también, el video de Caitlin Levy, que, este, ha revolucionado las redes sociales, allá está, este, nuestra cuenta de Facebook, activada y con saldo, tirándole más hate, que a Tatiana cuando sube algo ahí, Emil, por favor señor Hugo, dele play al video de, la exdiputada más famosa de Panamá, luchando un pabrega, el domingo para ir para la playa, para la mañana ver el sol salir, amaneció buen sol, más grande que pedí, chequeé, remolencia, instalí todo mi ruido, vamos para la pabrega, pasala bien, vamos para la pabrega, montado en la canción de Gafú, y se fue para la playa, el pelado, y nos fuimos juntos para la playa, pero de repente había un reto, que lo dejaron pasar, tengo mi licencia, soy alcalde, así que todo está bien, y papeles, como no oficial, aquí vienen, a dónde van, y de dónde vienen, vamos para Coronado, vamos para la playa, pues Bello, yo quiero trabajar, yo no quiero ir para la playa, yo quiero que me dejen trabajar, y tú eres un irresponsable, aquí tripiando la canción, me avisa señor Hugo, estamos tratando de definir, y es ratonería pues, es como esa cosa así, como de gueto, de todo, todo lo que ella decía, su rostro, oye es intriga, esta gente política, de ex políticos, los que están ahora, los que no están, ellos tienen una coraza grande, y bárbara, que tú te caes, que de verdad ellos se atreven a hablar de otro, cuando yo tengo mi cola de paja, de verdad, verdaderamente que la lengua habla, porque no tiene hueso, así son los políticos Luis, y la gente los vuelve y los elige, ella se lanza en cuatro años y la eligen, claro que sí, pero peor es la gente que vota por esa clase de gente, como yo voy a criticar a alguien, que si yo también tengo la vida toda embarrada, no, pero estás como indignado, yo pensé que lo ibas a disfrutar, no, 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 esas cosas a mí me molestan, dice, moralista, se llama eso, dice, ella cuando trabajó, a sí mismo Luis, tira el escarajo, plop, 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 esmeralda, hola, dice, cuerpo es bonito, pero cerebro vacío, no, a mí me parece que ella es una mujer, dentro de todo, yo he tenido mis encuentros cercanos al tercer tipo, este, con Katie Levy, por teléfono personalmente, pero a mí me parece que ella es una mujer muy inteligente, pero el tema es de ser joven, y de ser como es, este, de repente le hace cometer ciertos errores, que uno no está concentrado a ver en un político, yo conozco bastante pelado, espérate, yo conozco bastante pelado joven, que no actúan de esa manera, es su personalidad, es la personalidad de ella, es la personalidad de ella, es ella, muchas cosas, pero ella es una persona muy inteligente, o tú puedes decir muchas cosas de otra manera, claro, lo que te digo es que ella es una pelada bien inteligente, dime, No se puede, no se puede decir que por su personalidad, ella no sea una persona totalmente capaz, y ella lo ha demostrado en muchas ocasiones, digo, yo creo que en su trabajo, cuando tú la ves debatiendo y algo, me parece una mujer con mucho, mucho temple, y que sabe lo que dice, pero digo, su personalidad, eso ya es aparte, eso es otra cosa, todo el mundo tiene su personalidad, y eso no, no tiene que ver nada con tu constitución intelectual. Claro, a mí me parece que es eso, además ella es muy jovial en sus redes sociales desde el principio, recuerden que cuando ella fue elegida, una de las primeras cosas era, que llamaba la atención, era su forma de vestir, obviamente su curva, porque es una mujer extremadamente bonita, con un cuerpo envidiable, todavía ustedes la ven en sus redes sociales, es una mujer muy hermosa, pero además llamaba la atención, era su comportamiento, que llegó a ser portada de periódicos, y llegó a ser debate, o sea, su ropa, llegó también a ser un debate en la asamblea de diputados, entonces, sí, su comportamiento de repente diste un poco más, pero como tú la ves, uno tiene que ser objetivo, por mucho que uno tenga cierta, no sé, que tú conozcas a una persona, o tú pienses que esta persona es ácida de tal manera, no, al César lo que es del Césaría, es una mujer muy inteligente, lo ha demostrado mucho, pero bueno, tiene su personalidad así, pues, de pelada, de gueto, de que le gusta el reggae, remeniante, todo eso. Ella es de barrio, ella nunca ha negado que es de barrio, recuerda que ella es de allá abajo, de la 24 de diciembre. No vale. No vale. Y ella es que qué. Tú estás de barrio, de gueto. No vale. pero digo, ella es de allá abajo, y se crió con ella abajo. No vale. Y ella es que es eso. O sea, hay muchos millonarios aquí, de corbata, y roban millones, o es mentira. Bueno, pero yo la veo sencilla, normal, me tiene intriga, ella no tiene la política, así que, ¿para qué ella se va a comportar? Si ella se quiere comportar, ella se comporta, pero ella está sacando lo que en realidad ella es. O sea, ella es así, siento yo. Hoy día ella es una ciudadana normal. Exacto. Recuerda que también cuando la eligieron, bueno, ya acabándose su gestión como diputada, ella fue escogida por una firma de ropa para Panamá, representando con Carola de Mentier, Alexa Chacón, un montón de gente, y eso fue un escándalo. Oh my God, acabas de poner a Alexa Chacón. Oiga, señor Hugo, vayas a la cuenta día a día para dos. Oye, ¿cómo se me podía olvidar eso? Dios. Sí, 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 son dos videos, señor Hugo, por favor, dele play a eso, vamos a hablar un poquito de eso. Ok. Voy a saludar. ¿Estamos en línea? ¿Estamos acá? No, vamos a un video. Ok. Y en un estado te manda a decir que y ahora todo cambia. Y en un estado te manda a decir que y ahora todo cambia. Oye, estos videos, esta es una cuenta, una cuenta fake. Oye, saludos al chef Amael Candanedo de Next. Un saludo muy especial. Él cocina súper delicioso. Síganos en sus redes sociales. Además, tiene una personalidad así bien jovial de esos chefs a los que uno le gusta seguir porque tiene buenos consejos y tiene buen ánimo y tiene una personalidad bien chévere. Bueno, el chef Amael le puede dar buenos tips de cocina. Oye, este video me llamó mucho la atención. Primero que todo, yo creo que Alexa, dentro de todo, Selena, tú que eres la especialista en Alexa, Alexa nunca ha, ay no, Alexa hablando acá, nunca ha dado de qué hablar con temas personales. Lo de ella siempre fue como el tema del body shaming, este, que es lo que siempre, yo creo que la ha perseguido desde el principio. Algo que con lo que ella ha tenido que luchar, con lo que ha salido adelante, es una pelá que es súper inteligente. Pero jamás por temas personales. Yo creo que nunca, nunca, nunca habíamos escuchado o visto algo como esto. ¿Qué es lo que está pasando? Yo sé que la nota es para mañana y hablamos con Alexa, pero ¿qué es lo que está pasando más o menos aquí, Celé? Sí, porque la gente no entendía. Mira, Alexa es una chica bien joven que ha salido adelante de todas las cosas que le han dicho, porque sí, la han criticado demasiado, pero todo ha sido quizás por su físico, por su estilo, por su personalidad, pero nunca en su vida privada. De hecho, ella no habla de su vida privada. Cuando juega, estos pregúntanme en Instagram, mucha gente le pregunta si está soltera, si tiene novio, cómo le gustan los hombres. Ella, pues responde ciertas preguntas que le parecen, tú sabes, como que más o menos ahí que puede decir, pero realmente ella nunca ha hablado de sus relaciones. Nosotros hablamos con ella por esto de los videos, mucha gente empezó a activarse a comparar a ambas chicas, ¿no? Y ella, pues, sí nos habló de que ella el año pasado, a finales del año pasado, salió de una relación y que ella ahorita mismo está enfocada en lo suyo. Ella, cuando yo le mostré el video, porque yo se los mandé, ella no sabía de ese video de TikTok. De hecho, me agradeció muchísimo por haberse los mandado, porque ella no sabía lo que estaba pasando. Ella no tiene TikTok, o sea, que no tiene, no usa la aplicación. Yo tampoco. Y se quedó muy sorprendida, se quedó muy sorprendida de ver esto. Ella, pues, más o menos nos contó un poquito más de quién a lo mejor piensa que es la otra persona, más o menos qué es lo que está haciendo. Pero esto, lo que sí me llamó la atención es que ella quiso retalcar algo muy positivo, y yo siento que debe quedarnos a todas las mujeres que de alguna forma, tú sabes, se sienten como que necesitan un hombre para poder surgir, porque es lo que a ella le llama mucho la atención. Ella se puso a leer hasta los comentarios, lo que estaban diciendo. Y ella dice que todo lo que ella tiene se lo ha ganado. Pero mañana la nota está completa. Usted vea, ella no, no quiso ahondar en el tema de, su relación, pero sí concluimos que hace más o menos ocho meses tuvo una ruptura. Pero a ella no la cambiaron. Ok, ok. Señor Hugo, ahí mismo en arroba diadiapa2, hay otras fotos que son como unas comparativas, porque esta chica, puso en su red social, no se entendía bien, o sea, ¿qué era lo que estaba pasando? Porque estaban creando estas cosas en TikTok, ¿de qué era lo que estaban hablando? Pero esta chica dio a entender que, o sea, lo que se daba a entender era como que la expareja de Alexa, con la que Alexa había tenido muchísimos años de relación, la había dejado por esta chica. Eso es lo que se ve en el TikTok, ¿no? En lo que se jugaba en el TikTok. Pero esta chica, en su cuenta de Instagram, ella subió algo de que, señor Hugo, pónganmelo, y hacemos swipe, porque también como que le gusta la cosita. A pesar de que... Sí, que tiene como escrito encima en el rostro, es la chica de la que estamos hablando, creo que es que apellido Pelicot, me parece. Ahí está, vamos a verlo inmediatamente. Pelicot, ajá. Aquí lo vamos a ver, el post que ella, bueno, fue una historia la que ella subió, que dice, mi vida no es pública, no tengo que darle explicaciones a nadie. Dios los bendiga, chismes son solo eso, chismes. Hágale swipe, señor Hugo, porque hay otras fotos ahí, pero lo que me llama la atención es eso, que ella dice que eran chismes, no sé qué, me imagino que había visto el tema este de, el TikTok, pero ella subió, en la tarde de hoy, esa foto, esa foto que dice mucho, ese era el balcón de Alexa, y todos los que siguen Alexa saben que ese era su balcón, ahí están todas las fotos, desde ese mismo balcón, hágale swipe, señor Hugo, que acompañó a Alexa en la mayoría de las fotos durante los últimos años, ya desde hace un tiempo ella venía haciendo como otro tipo de fotos en diferentes locaciones, no tanto desde allí, pero ahí están, obviamente es el mismo ángulo, es el mismo edificio, es el mismo lugar, y coincide con lo que se estaba hablando en TikTok, de que parece que la pareja, expareja de Alexa, está ahora con esta chica, si es una confirmación o no, mañana les tenemos la nota completita, usted mañana, de hecho ahora las 12.01, usted se mete en www.diadia.com.pa, y va a poder leer la noticia de Alexa completa, lo que ella nos contó, que fue lo que pasó con esta relación, que es lo que se estila, que está bella de esta chica, quien creó ese ticto o esta cosa, si Alexa sabe o no sabe qué es lo que está pasando, usted lo va a leer mañana, porque se le trae todos los detalles de esta noticia, ¿qué te ríes Luis? Yo me estoy riendo, o sea lo que me río, que la gente, ok, yo soy periodista de parándula hace 17 años, pero yo no puedo creer que la gente este enfoque, que si la otra la dejaron o no la dejaron, que si la otra tiene... Claro que sí Luis, más en este tiempo que uno tiene nada que hacer, yo sé que se enfoca a la gente que consume, le gusta el bochinche, porque esto no son notas de periódico y espectáculo, esto son bochinche, esto es periodismo bochinche, hay que ser realista, no nos llamemos engaños. Siempre a la gente le encanta esto, a la gente le encanta, por eso que es de los reality shows, yo siempre le digo, a todos, a todos nos encanta su mujer. cada uno con su estilo de vida, y espero que eso no sea su norte, o lo que ocupe su vida, porque hay tantas cosas en la vida, de que tú ocuparte, para tú agarrar 23 horas del día, para pensar si Alexa la dejaron o no la dejaron. No, tú tienes el cerebro, tú puedes ocuparlo en muchas cosas, por eso te evitas así de parándula, y de chisme, esto siempre llama mucho la atención, dime Hugo. No, vamos con otra noticia, hablando de chisme y todo lo demás, Milka, y me da mucho la atención que la gente piense, como que Milka está en un estatus muy alto, porque Milka siempre ha dicho que ella es una pelada, que está acostumbrada a ganarse su plata, o sea, Milka se está por medio de lugares de yeye, pero Milka siempre ha sido pueblo, toda la vida, desde Big Brother y antes y después, ella siempre ha sido pueblo. Hay un video de Milka, explicando que ella está vendiendo comida en este tiempo, y el que no sabe que la comida, es y será por siempre, el negocio que no va a morir, está en otro planeta, usted quiere sobrevivir, venda comida, porque el ser humano tiene que seguir comiendo una y otra vez. Teor Hugo, dele play a este video. Yo no entiendo por qué tanta gente me escribe en mi Instagram, y me dice, Milka, tú eres la que hace la entrega de la comida, tú estás vendiendo comida, en serio, tú, ¿por qué se asombran? Si la situación está mala, no es solo para mí, sino para todos, debido al COVID, es algo que se nos da en las manos, a pesar de que no tengamos que cuidar, y ser prudentes. Entonces, hay que poner ese palo suyo, hay que trabajar, yo jamás pensé, que iba a poner un testado a la cocina, aparte de que mi mamá no me dejaba cocinar, porque para ella yo era su baby, y yo jamás pensé que iba a ponerme a cocinar para tanta gente, que iba a vender comida, y ojo, es un trabajo honrado, y qué rico se siente cuando tú regresas a tu casa con platita en el bolsillo. La situación no está para mañana, no está para mañana. Las cosas están duras, hay que pararse, hay que trabajar, encomendarse a Dios, pedirle mucha misericordia a Dios. Mis amores, yo no entiendo por qué. No solamente es el tema de que la comida es, y será por siempre, el mejor emprendimiento, sino que ustedes ven que el sauce, o sauce, o como usted quiere, yo le llamo sauce, el ceviche, las torrejitas de bacalao, toda esta comida panameña, es la que está en este momento revolucionando las redes sociales, y todo el mundo está emprendiendo, y a todo el mundo le va bien, haciendo patacones con pescado, haciendo sus sauce, y por eso es que la cebolla es tan importante, y por eso es que todo el mundo está formando fila en Mercapanamá, hace dos semanas para conseguir su cebolla, porque obviamente es el emprendimiento de ahora. Y qué bueno que Milka haya demostrado, y ella ha dicho que, bueno, pues ella está haciendo esto, y por qué le tiene que dar pena, penada quedarse y morirse de hambre en una casa, cuando tú tienes dos pies, dos manos y un cerebro. Yo no entiendo a la gente también, que estás vendiendo eso, o sea, no entiendo, no entiendo, mira, yo quiero vender puerca, y en cualquier momento me pongo a vender puerca. Ahí está, oye, ¿de qué está viviendo este Daniel? Él no está viviendo de carita, él está vendiendo su puerca, y le va súper bien, mira Frank, Frank Robinson, son las entusias. Penada robar, penada robar. Espérate, la gente le dice eso a, a, o que dicen, y cada vez estás haciendo eso, son la gente envidiosa, que no hacen nada, y tan es pendiente de qué tú haces, y qué no haces. Esas son la gente que no avanza. Así que, emprendan. Esa es la lombra. Pocinen. Sí. Tenemos que emprender, tenemos que emprender todo. Oye, se acabó el tiempo como siempre, se nos acabó el tiempo, pero estuvimos una hora hablándole de parándula y de otros temas, así que, un beso, nos vemos mañana. Chao, saluden chicos. Junior Co, yo no tengo hermana, sé que te, sé que fallaste. Es una barbaridad, pero a lo mejor me quedo callado. Gracias.